Acércate muchacha, colombina cascabelera y feliz, que me traes en alas de tu risa el recuerdo de otra risa y el fulgor de aquellos ojos queridos que se asomaron a mi vida, detrás de un antifaz como el buzo. Esa colombina puso en sus hogueras humo de la hoguera de su corazón y aquella marquesa de la risa loca se pintó la boca por besar a un clon. Cruza del palco hasta el coche la serpentina nerviosa y fina como un pintoresco broche sobre la noche del carnaval. Te quiero conocer, saber a dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar, qué haces, me conoces, adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujercita de tu afán, no fijas más la voz abajo el antifaz, tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad, tu risa me hace mal, mostrame como sos, detrás de tu desvío todo el año es carnaval. Con sonora burla suena la corneta de una pistireta, dama de organdí y entre risa y burla linda maragata jura que la mata la pasión por mí. Bajo los chuscos cárceles pasan los fieles del dios cocundo y le va prendiendo al mundo sus cascabeles el carnaval. Te quiero conocer, saber a dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar, qué haces, me conoces, adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujercita de tu afán, no fijas más la voz abajo el antifaz, tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad, tu risa me hace mal, mostrame como sos, detrás de tu desvío todo el año es carnaval.